Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, tenemos nuevos rumores sobre el próximo iPhone, sobre su fecha y supuestamente un cambio del nombre Vamos con el logo y comencemos con el video Ok chicos, la manera que vamos a hacer este video es de que yo le voy a decir los rumores primero Yo sé que estamos hablando del jailbreak y jailbreak pero necesitaba hacer este video, al final van a entender por qué Hay nuevos rumores sobre el iPhone y yo les voy a hablar de los rumores y después les voy a dar mi opinión sobre esos rumores Comenzando con la fecha de este dispositivo Hace una semana atrás escuchamos de que iba a salir en la semana del 12 de septiembre Y esta mañana salió un rumor más específico que dicen que va a salir a la venta el 16 de septiembre Y junto con ese rumor también venía el rumor de que el iPhone, el nuevo iPhone se va a llamar el iPhone 6 SE Ahora tenemos que tomar en cuenta que esto es un rumor como yo siempre le digo Pero es un rumor que se está haciendo muy creíble Aunque viene de una página alemana que nunca habíamos escuchado antes Pero muchas páginas ya están hablando de esto, están haciendo eco de la noticia Y parece que sí, aunque como les dije, es un rumor, es una página que no habíamos escuchado nunca antes Pero ya las otras páginas de más renombre están hablando de eso y usted verá que la noticia va a estar en todas partes en cuestión de horas Ahora sí, ya cumplí con la noticia, ahora tengo que darles mi opinión, la verdadera razón por la cual yo hice este video En tanto a la fecha primero, razonable, se entiende, puede ser que en la semana del 9 de septiembre Anuncien el teléfono y ya para la próxima semana lo liberen Tenemos que recordar que siempre lo liberan como el 19, el 20, el 16 Entre la fecha no tengo ningún problema Mi gran problema es con el nombre Ustedes ya escucharon bien el nombre Iphone 6 SE Ese era el nombre que pensábamos que le iban a poner al Iphone SE Yo, para mí, y este es mi punto de vista gente Ok, este es mi punto de vista, puedo estar equivocado Puede ser que ese sea el nombre Ok, en tanto a que sea cierto o no, todavía no sabemos Pero digamos que este será el nombre Digamos que el rumor se convierte en una realidad Para mí es la decisión más estúpida Lo más ridículo, el peor nombre que yo veo que le pueden poner a un dispositivo Supuestamente es porque viene con el mismo diseño Viene con el mismo... Bueno, no tiene tantos cambios internos como la versión S Espérate Pero como viene con el mismo diseño Le van a dejar ese nombre para guardar todo para el próximo Pero no, no, yo, mi opinión es de que esto es lo más ridículo, estúpido que yo he escuchado Puede ser, vuelvo y repito, que el rumor sea verdad Pero es estúpido como quiera si Apple toma esa decisión, ¿me entiendes? Si Apple le pone ese nombre, es como decir, bueno, ya que el teléfono es igual También vamos a dejarle el mismo nombre Y muchos de ustedes marciano, pero ese nombre, ¿qué importa, chicos? El nombre importa mucho cuando usted va a vender un producto, ¿me entiendes? El nombre, y muchos dicen, no sé por qué le llamaron así Hay veces que le cambian el nombre y no le cambian mucho al dispositivo Y muchos se molestan Chicos, marketing el nombre lo deben de cambiar para que la gente Cuando lo está comprando, sepa que está comprando algo diferente Pero ponerle iPhone SE, es el mismo iPhone SE que ya salió Yo no le veo sentido El iPhone SE es como quien dice, el iPhone 6 SE Porque es un iPhone que tiene las mismas características que el iPhone 6 Lo único que está en una carcasa más pequeña Entonces, esa es mi opinión Lo veo estúpido, lo veo estúpido, lo veo estúpido No sé qué más decirle, es ridículo La peor idea que han hecho, lo peor del mundo Ya yo no estaba contento con el iPhone Porque iba a tener el mismo diseño Y ahora voy a estar mucho menos contentos Más, así como que en el subsuelo Díganme que ustedes piensan Recuerden que esa es simplemente mi opinión No estoy diciendo que el rumor es falso Ni verdadero Estoy diciendo que es un rumor Lo que estoy diciendo es que si Apple pone ese nombre Es una estupidez, es el nombre más estúpido que yo he visto Es el rumor más estúpido que yo he visto, chicos Yo lo veo hasta aquí Díganme lo que ustedes piensan Esta simplemente es mi opinión Por eso es que quise hacer el video Para exalgarme un poco Decir estúpido, estúpido Muchas veces Díganme ustedes también su opinión Yo la respeto De la misma forma que usted Va a respetar mi opinión, chicos Si a ti le gustó, como siempre Una manita arriba Seguimos con el jailbreak Y también con muchos videos Muchos unboxings vienen por ahí Marciano Tech Cierra Sección